Soy Román, tengo 13 años, estos son mis compañeros, están preparando un guión para mandaros un vídeo y mis otros compañeros están escribiendo unas cartas para mandaroslas. Hola, somos estudiantes de primer lado. Somos 17 personas en clase. Vivimos en Santa Antonia, un pueblo marinero de España. Tenemos playas en el pueblo. Suele llover y hacer frío. La mayoría practicamos deportes. Con baloncesto, natación, fútbol y remo. Somos unos 12.000 personas en el pueblo. Tenemos 6 horas de clase cada día. Sabemos hablar inglés y francés aparte del español. Tenemos laboratorio, gimnasio y aula de música. Os invitamos a venir algún día. Nos gusta cantar y bailar como a vosotros. Esperamos que os divirtéis. Y que aprendáis muchas cosas. Nos lo pasemos muy bien juntos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!